¿Qué es lo que nos permite este estudio, esta metodología, a poder identificar aquellos temas que a la gente más le interesa? Y utilizamos toda esta información que levantamos, la utilizamos de insumo para trabajos de comunicación y creatividad de la agencia. No reemplaza a una investigación de mercado, sino más bien lo que hace es levantar todos estos insights para poder activar algunos trabajos o poder contar con más información para poder luego ejecutar investigaciones de mercado o recomendárselas a nuestros clientes. El punto de partida siempre no tiene que ver con escuchar por escuchar todas las conversaciones, sino que tiene que ver con hacer preguntas a expertos. Entonces, la primera parte de la metodología es ir a buscar expertos que creemos que son autoridad en los temas que estamos investigando. Esos expertos ya los descubrimos por los niveles de influencia que tienen ellos en las redes. Cuando los entrevistamos obtenemos estos insights generales, estos grandes temas que toca el segmento que estamos investigando y contra esos conceptos grandes vamos a escuchar las redes. Con esa información, luego, que puede ser mucho, contrastamos toda la información encontrada con estas opiniones y encontramos similitudes, pero también encontramos a veces discrepancias. En esa discrepancia nosotros profundizamos mucho más hasta que llegamos a concluir si es que ha sido un error metodológico nuestro o realmente ha habido algún hallazgo adicional. Eso lo utilizamos normalmente como metodología. Hay un montón de lo que es curación de data y un montón de lo que es principalmente la búsqueda lógica, que es esto de todas las palabras son palabras claves. O sea, cada palabra tiene una unión con otra. Es lo que se llama un acero en análisis semántico de la conversación. Entonces, nosotros leyendo los diarios, teniendo cerca el tema del pulso de la conversación, el tema de los medios de comunicación, podemos identificar grandes coyunturas. Y sobre esas grandes coyunturas vamos identificando palabras claves. Y sobre esas palabras claves es sobre las cuales hacemos la escucha. También podemos hacer una especie de segmentación por edades, segmentación por gustos, ya que en internet hay demasiada información por parte del usuario. O sea, el usuario de por sí, cuando entra a una red social, cuando comienza a comentar sus cosas en cualquier red, da mucha información. El tema principalmente de sus gustos. Entonces, sobre eso los usuarios se van filtrando de manera natural. Entonces, cuando tenemos acceso a esos filtros, nosotros ya podemos identificar qué segmentos hablan, sobre qué cosa, en qué época del tiempo. Entonces, eso lo unimos a la coyuntura y los medios de comunicación. Y sobre eso es donde hallamos la conversación es madre. Y a partir de ahí es donde sacamos los insights. Usualmente, la mayor fuente de información que nosotros tenemos acá para estos estudios son los tweets que la gente escribe. Ahí está lo que también es importante que hay que destacar. Si bien Facebook es una de las redes que más se utiliza en el Perú, es la red más grande, es una red cerrada. Entonces, toda la comunicación no necesariamente está abierta para todo el público. Entonces, lo que hemos encontrado es que los estudios que se dan en Facebook son más una amplificación de lo que se conversa en Twitter. Y Twitter se mueve por los medios de comunicación. Entonces, todo lo que se genera este agenda setting de los medios se replica en Twitter y esa conversación se amplifica en Facebook. Entonces, nosotros al encontrar más o menos el pulso de la comunicación que se da en Twitter, podemos extrapolar la conversación en Facebook y analizarla en un estudio mucho más hacia el fondo. Y también con la curaduría de contenidos podemos ver todo lo que se ve en los medios de comunicación. Y sobre eso es lo cual nosotros sumamos las estrategias de contenido. Los community managers y los analistas de comunicación tienen el reto más de unirse entre sí. O sea, el community manager por sí no es una persona que está manejando comunidades, nada más. El community manager es una persona que tiene la primera línea de batalla con el consumidor. Es el que está a su lado, es el que está conversando con él y en esa convivencia va sacando la información. La información que tiene que llevar a las marcas para generar una mejor esa deja de contenido específicamente. O sea, porque al final el público es el que tiene la razón, el público es el que tiene la batuta de la comunicación. Y sobre sus gustos y sobre lo que ellos están conversando, es sobre las cuales las marcas tienen que introducirse orgánicamente para poder tener mayor efectividad.